No, ¿por qué no apreté la orbe? Ah, está en modo práctica encima Menos mal que no lo pasé Está en modo práctica Menos mal que no lo pasé Está en modo práctica Que trolleada No me había dado cuenta que estaba en modo práctica Es en modo práctica sin querer Menos mal Hubiera sido muy fail que me lo pasara Y estaba en modo práctica Ay, Dios mío Menos mal que me moría Y no lo pasé porque hubiera sido muy triste ¿En qué momento le di en modo práctica? No me di cuenta, te juro Fue como automático que le di en modo práctica Ay, Dios Qué trolleada Bueno, bueno, menos mal Menos mal, menos mal Yo reconcentrado para pasármelo Y está en modo práctica Dios mío, qué fail Bueno, espero que no me pase eso Que me pasó recién Espero que no me pase No sé qué ando, porque no me apacaké la red No sé qué ando pero no apenas larga Me gusta estar en modo práctica No sé qué ando porque no paretes de la red Bien, lo pasamos Ay, lo pasamos Bien Bien, lo pasamos Date nivel nefasto Gracias Cuidete, chau Nos vemos ¡Suscríbete al canal!